Bienvenidos a la presentación de hoy. El día de hoy, conversaremos acerca de la auto-evaluación de impuestos en línea. Aprenda cómo evaluar sus impuestos con la aplicación Confidence in Quality Tax Rubric. Evaluar sus impuestos puede ser intimidante, pero esta presentación le presentará la aplicación de Confidence in Quality Tax Rubric para facilitar el proceso. La herramienta en línea está dirigida específicamente a los proveedores de cuidado infantil y se puede completar fácilmente, con confianza y en un periodo de tiempo corto. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. A medida que avanzamos en esta presentación, hablaremos sobre la herramienta conocida como la aplicación de Confidence in Quality Tax Rubric, que necesita para usarla y cómo navegar por la aplicación con éxito. La aplicación de Confidence in Quality Tax Rubric fue desarrollada para permitir a los propietarios de negocios de cuidado infantil evaluar sus propias declaraciones de impuestos federales para verificar la coherencia con las mejores prácticas para su tipo de programa. Se puede acceder a la aplicación en su dispositivo móvil, computadora de escritorio o computadora portátil. El uso de la aplicación proporcionará a las empresas de cuidado infantil una revisión personalizada de sus posibles riesgos y oportunidades fiscales resumidos en un informe descargable que es fácil de entender tanto para usted como para su preparador de impuestos. El resto de esta presentación lo ayudará a través del proceso de uso de la aplicación Confidence in Quality Tax Rubric para simplificar su preparación de impuestos esta próxima temporada de impuestos. Solo hay dos cosas que necesita para comenzar. Su anexo C de su formulario 1040 de su última declaración de impuestos completa y aproximadamente 15 minutos de su tiempo. ¿Qué es un anexo C del formulario 1040? Echemos un vistazo aquí a la imagen de la derecha para ver cómo se ve el anexo C del formulario 1040. Una vez que tenga eso, estará listo para continuar. Ahora que tiene su anexo C, está listo para comenzar. El primer paso es acceder a la aplicación. Se puede acceder a la aplicación ingresando el enlace que se ve en su pantalla en la barra de búsqueda del navegador de su computadora portátil, computadora de escritorio, teléfono o tablet. Una vez que esté allí, le pedirá que acepte el acuerdo de usuario y confirme su tipo de negocio antes de llevarlo a través de una serie de preguntas basadas en su formulario de impuestos. A partir de aquí, el resto del proceso se puede completar en cuatro sencillos pasos. Tenga en cuenta que esta herramienta en línea no conserva ni comparte ninguno de los datos que ingresa. Toda la información proporcionada se utiliza únicamente con fines de evaluación y se elimina al finalizar el proceso. Una vez que haya comenzado, procederá a través de las indicaciones del sitio respondiendo una serie de preguntas de sí o no. Las respuestas a cada pregunta dependen de si tiene información ingresada en la línea correspondiente. Algunos ejemplos se pueden ver aquí. Después de haber completado las preguntas sobre sus declaraciones de impuestos, todo lo que queda por hacer es responder algunas preguntas generales finales para verificar si hay errores comunes. Luego, inserte su dirección de correo electrónico en el cuadro de envío proporcionado. Y eso es todo. Ya está. Si no ha recibido su informe después de unos 15 minutos, asegúrese de buscar en su carpeta de correo no deseado. Como recordatorio, esta herramienta en línea no retiene ni comparte ninguno de sus datos o resultados. Toda la información proporcionada se utiliza únicamente con fines de evaluación y se elimina al finalizar el proceso. Su dirección de correo electrónico solo se utilizará para enviarle una copia de su informe personalizado. Para obtener más recursos de atención y educación temprana, visite el sitio web de la Wisconsin Early Childhood Association. Si no es miembro de la Wisconsin Early Education Church Services Network, haga clic aquí para conocer la formación empresarial y el apoyo que ofrece. ¿Está listo para unirse a la Wisconsin Early Education Church Services Network? Haga clic aquí.